Bueno, justo me acordé, hacemos clic en archivo nuevo, estos chicos no me prestan atención desde ahora, simplemente estoy recreando todos los pasos. Bueno, colocamos una anchura de 1080px, altura de 1920, y acá fíjate que le vamos a poner color RGB y pantalla 72px, le damos a crear. Y lo que vamos a hacer ahora es colocar un círculo, bien, fíjate que lo colocas así, mantienes la tecla Shift para hacerlo perfecto. Bueno, por una cuestión didáctica le podés cambiar el color o para que te sea más fácil de identificar, luego de eso podés hacer clic en edición copiar y edición pegar para digamos duplicar, es una forma, acordate. Utilizas la herramienta mover y vas a hacer esto así, manteniendo Shift obviamente, y bueno lo ponemos ahí y mira, si con esta misma herramienta que está con la flecha amarilla que es la herramienta de selección, agarras, mantienes Alt y duplicas, se va a duplicar. Bien, ahí lo vamos a hacer bien chiquitito, voy a mostrarlo súper rápido. Bueno, hacemos así y seleccionamos todo y fíjate el panel de arriba que dice alinear acá, si no lo tenés, hace clic en ventana, control. Bien, hacemos eso y le damos a alinear y hacemos clic en distribuir al centro, vertical, clic aquí y clic acá allá, bien, todo lo que sea en el centro. Divino, después agarramos y colocamos unas líneas, clic, mantengo y coloco la línea. Bien, yo acá voy a hacer cualquier cosa porque ya la tengo hecha, fíjate que voy colocando varias líneas y lo que voy a hacer a continuación después es seleccionar todo así y voy a utilizar la herramienta creador de forma que la estás viendo ahí en pantalla y con un color distinto para que puedas localizar luego las nuevas formas que vas a crear, vas a hacer clic. Y fíjate que acá no lo dividí, no lo dividí, voy a poner una flecha para que veas cómo va quedando. Bueno, ahora sí, voy a reseleccionar todo de vuelta y voy a hacer clic acá y bueno, acá elijo por ejemplo color marrón y voy a hacer un clic acá, elijo otro color y voy a hacer un clic allá, elijo otro color y voy a hacer un clic aquí, después elijo otro color y hago un clic acá y bla, 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 bla y después llega a este centro, selecciona así y listo. Bueno, la cuestión es que te va a quedar algo así, si lo haces con paciencia y tiempo, fíjate que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 formas, ¿bien? Ay, me asusté, bueno, ¿qué le va a hacer? Por lo menos ya resumimos súper rápido los 20 minutos de clase. Bien, ahora vamos a proceder a borrar todos los extras que quedan de nuestra forma. Y estos extras son estas líneas que están al Pepe. Bueno, con la herramienta creador de formas todavía activada, vas a mantener la tecla Alt. Si observas tu pantalla, vas a ver cómo cambia la flechita del mouse, ¿ves? Hay un signo más ahora y si yo mantengo Alt, se hace un signo menos. Yo mantengo Alt y o haces clic en cada flecha o las puedes pintar así, mira. Todo depende de la versión de Illustrator que tengas. Si no te deja así, vas por cada flecha haciendo un clic y apelasen. Y acá mantienes Alt. Fíjate que yo nunca dejé de soltar Alt para eliminar todas estas cosas que están de más. ¿Ves? Ahí voy pintando y chao, se fue todo. Todo lo extra se ha ido. Está solo lo esencial. Bien, repito. Voy a volver hacia atrás por las dudas y voy a repetir. Mantengo Alt y hago un clic en lo que deseo eliminar, en este caso la línea. O con el Alt mantenido, pintás todo así como lo estoy haciendo yo y se va a ir. Algunas cosas que no te lo agarra. Pero bueno, tenés que pintarlas y nada, haces clic y listo. No es tan difícil. Bien, ahora procedemos a seleccionar todo porque me quedó horrible a mí por los trazos, son demasiado exagerados. Entonces acá voy a quitar el trazo haciendo clic en el primer cuadradito con una línea roja. Bien, y ahí se me va a ir y va a quedar de esta manera. Si está así, está perfecto. Fíjate que incluso si deslizamos las capas, acá vamos a ver todas las formitas que hemos creado con distintos tonos o colores. Creo que hasta ahí estamos perfecto. Por favor, confirme clase si ya pudieron eliminar todos los sobrantes. ¿Para eliminar las líneas de los círculos que nos queda, tenemos que seleccionar todo? No, no. ¿Estas líneas de AdEx? Claro, sí, claro, eso sí. Pero las líneas adentro no. Seleccionamos así y la quitas de acá. Chac y chac y listo. A ver. Bien, pero no son líneas, simplemente son los trazos de cada una de esas formitas. Bien, ¿alguien más chicos que haya tenido dificultades o que esté pudiendo? Avísenme, por favor. Si no, ya pasamos a la parte donde colocamos básicamente la imagen. Todo bien, perfecto. Vamos a hablar de cómo colocar imágenes. Bien, yo voy a hacer clic en archivo. Colocar. Y a ver por aquí. Listo, profe dice la Meli. Muy bien. Yo chicos, les pasé con mucho tiempo de anticipación, de sobra, una carpeta en Google Drive que se llama recursos. Y está lleno de PNGs. Está lleno de fotos normales. Bien, así que ya queden ustedes si no tienen. Si no bajaron la carpeta que yo les pasé, no pasa nada. Usan cualquier foto. Después se las puede reemplazar. Bien, no me interesa la temática ahora. Simplemente me interesa dejar puesta una foto y enseñar a ponerlo. Entonces vamos a hacer clic en, por ejemplo, buscar nuestra imagen. Hacemos clic en archivo, colocar y vamos a buscar la imagen. Acá tengo mi carpeta, mis imágenes. Stock. Y por acá tengo varias. Bien. Imágenes como estas deben colocarse dentro, bien, de los círculos. O sea, imágenes que tengan fondo. Yo acá voy a elegir cualquier imagen. Obviamente que cuando vos trabajes este diseño para alguna ocasión en particular, como una infografía y demás, lo haces con esos diseños que corresponden. Bien. Yo, mira, voy a colocar acá el águila. La estás viendo. Fíjate que la voy a poner encima de la forma morada. Pero, fíjate acá. Quiero que observes bien esto. Acá tengo la capa de la foto. Y acá tengo la capa de la forma donde yo quiero introducir esa foto. Para hacerlo, yo voy a mover bien. Muevo esto por debajo de la forma. O sea, clic, mantengo y lo dejo justo debajo. Así, mira. Chac. Bien. Fíjate que se ve que la foto está debajo de la forma morada que es donde yo deseo introducirlo. Avísame si estás bien hasta ahí, si hiciste eso, porque es muy importante lo que va a continuación. Igual, vamos a introducir como unas nueve fotos. Así que es como que no pasa nada si no la agarras ahora porque lo voy a hacer como nueve veces. Así que le vas a agarrar en alguna. Pero, básicamente, esto es una situación opuesta a la de Photoshop. En Photoshop, vos tenías que colocar la capa de la foto arriba y la capa de la forma abajo. Acá se invierte. Forma arriba, foto abajo. Bien. Y, bueno. Cuando tengas esto, lo tenés que seleccionar. Bien. Mira, yo voy a hacer un clic. Uy, Dios. Se me fue. Ahí está. Clic, mantengo y fíjate que ahí lo selecciono. Bien. Como yo sé que están seleccionados los dos, muy sencillo. Tengo esto. Tengo esos puntitos azules que me están indicando que las capas están seleccionadas. Hay muchísimas formas de selección. Desde esta simple que yo te acabo de hacer hasta mantener la tecla Shift y hacer clic a cada capa. Bueno. Cuando hagas esto, vas a hacer clic en Objeto. Y esto lo voy a dejar un ratito. Máscara de recorte. Y fíjate que figura Crear. Repito. Una vez que tengas seleccionadas ambas capas. La capa de la forma y la capa de la foto. Siempre y cuando la capa de la forma esté arriba de la foto. Esto va a funcionar. Si no, no sirve. Vas a ir a Objeto. Al menú Objeto. Máscara de recorte. Y vas a hacer clic en Crear. Bien. Le damos a Crear. Y fíjate que se coloca dentro. Voy a repetir este. Después voy a hablar de cómo puedo ajustar la imagen. Si es más grande, más chica. Se lo puede ajustar. Yo acá. Y bueno. Uy. Ahí le saqué la forma sin querer. Ahora voy a colocar. No sé. A mí me quedó un desastre. ¿Querés compartir? Bueno. Compartá. Sí, hay duda. Este, ya vuelvo a hacerlo. Pero ahora ya lo va. Ya va a compartir la compañera. Y ahí lo repasamos. Wow, ¿qué pasó ahí? Y el que estaba. Está como. ¿Qué pasó con tus? Para. Ah, ahora está bien. Ahora está bien. Ahora para. Ahora sí. Ay, cómo me enferma. No podía anotarte. ¿Por qué no puedo anotar? O sea, anotar significa hacer las flechitas. Vamos a ver la beba. Ahí está. Ah, pasa que tienes muchos seleccionados. Hace clic con el botón derecho en el área gris. En el área gris. Ahí. Bien. O hacer un clic con el botón izquierdo. Pensaba que se iba a deseleccionar. Clic en el izquierdo allá. Perfecto. Ahora vamos a ver. Mantener la tecla Shift. ¿La está manteniendo? Sí. ¿Ves que tiene la capa de la foto que dice recortar? ¿Ves que tienes el circulito vacío? Fijate el circulito vacío. Ahí. Hacer un clic. Sí. Hacer un clic. Y sin soltar Shift. Hacer un clic en el trazado de arriba. En el trazado azul. Y sé qué dice. La capa de arriba. ¿A ver el circulito? Sí. Ahí está. Divino. El error anterior tuyo había sido que habías seleccionado un montón de cosas. Ahí está seleccionada. La forma. Ahora voy a ver. Y la foto. Ahora vas a ir a hacer clic en objeto. Arriba. Para. ¿Cierto? Sí. Sí. Sí, suelta nomás. Ya era para seleccionar las capas nomás. Objeto. Muy bien. Crear. Divino. Ahí está. Ya está. Gracias. De nada. Así se hace con el resto también. Yo ya lo voy a hacer y lo van a ir revisando. Vamos a ver qué dicen por aquí en el chat. Espera. ¿Me un ratito? Sí, sí, sí. Ahí te espero. Pero bueno. Mientras te espero voy colocando las imágenes. Ahora por ejemplo voy a hacer clic en archivo. Colocar. Y no sé. Voy a colocar alguna imagen. ¿No? Por ejemplo esta chica en la bañera. De hecho la voy a colocar acá. ¿La coloco en el centro? No, no. La voy a colocar acá. Y bueno. Voy a buscar acá de bajar la capa. Para que digamos el color verde. Que es el que yo quiero que donde se inserte la forma verde. Quede encima de la foto. Y voy a mantener shift. Y voy a hacer clic en este circulito vacío. O sea. Con el circulito vacío me refiero a esto. Bien. Fíjate a estos. Tiene que haber dos circulitos seleccionados. O sea. Dos circulitos azules. Fíjate que tenés el circulito. Y después tenés este cuadradito azul que se coloca. Yo me mantuve shift. E hice clic en cada una. Ahora suelto shift. Porque ya lo necesito. Y voy a objeto. Máscara de recorte. Crear. Bien. Fíjate que ahí se me ve la pierna de la chica. Quizás ustedes se pregunten. ¿Cómo hago para ajustar los tamaños? Lo voy a ver más tarde. Ahora simplemente lo voy a dejar así. Porque quiero repetir este sinfín de cosas. Muchas veces. Archivo. Colocar. Voy a colocar la tercera imagen ahora. Por ejemplo esta chica que tengo acá. Repito. Puede ser cualquier imagen. Yo simplemente tengo estas a mano. Voy a col... Ah mira. Justo está. Justo está cerca la forma esta. Entonces. El amarillo lo voy a subir. Y fíjate que la forma amarilla está encima de la foto. Mantengo shift y la selecciono. O... Y si no mantienes shift. Tienes que seleccionar así. Mira. Con una línea de selección. Ahí. ¿Ves? Pues tiene que se seleccionen las dos cosas. Objeto. Máscara de recorte. Crear. Y ahí se coloca adentro. Voy a la otra forma. Archivo. Colocar. Busco la imagen. Que se yo. Que imagen. O sea. Lo estoy observando un poquito rápido. Porque la verdad que es lo mismo repetido nueve veces. Coloco estos hermosos fideos. Y voy a bajar la imagen. Debajo de la forma donde pienso colocarla. O sea. Más o menos está acá. Bueno. Ahí mantengo shift. Y selecciono solamente las dos capas. La capa de la forma. Y la capa de la foto. Objeto. Máscara de recorte. Crear. Se coloca adentro. Bien. Ahora voy a colocar la otra imagen. Archivo. Colocar. Y vamos a colocar por ejemplo. Este. Oh dios. Mira que delicia. Este bife. Colocamos ahí un bife. Y bueno. Lo bajamos. Creo que sería aquí. No. La altura de la imagen. Sería esta. Por ahí no. A ver ahí. Ahí está. Allí está. Allí está. Allí está. Mantenemos shift. Y seleccionamos las dos capas. Uy no. Necesito presionar shift. Ahí está. Objeto. Máscara de recorte. Crear. Y se coloca adentro. Archivo. Colocar. Vamos a buscar otra imagen. Por ejemplo. Este pan. Y vamos a colocarlo. Ven por eso era mejor agarrar y ponerlo de distintos colores. Porque son más fáciles de identificar. Y lo bajo por aquí. Ahí está. Mantengo shift. Selecciono. Colocar. Vamos a buscar. No tengo idea que poner. Qué sé yo. La casa. Esto. La ponemos en el más chiquitito de acá. Por ejemplo. Lo bajamos. Hasta que. La foto quede debajo de la forma. Sería en esta de acá. Uy. Ahí fíjate cómo lo voy bajando. Mantengo shift. Y selecciono ambos. Uy. La torta. La torta. Mandamos ahí. Bajo esto. Ahí está. La forma está arriba de la foto. Mantengo shift. Y ahora voy a objeto. Máscara de recorte. Crear. Y bueno. Ya vamos a la última. Que sería la del sujeto. Pensamos clic en archivo. Colocar. Y. Voy a buscar alguna. Que tenga una cara visible. Bueno. La colorada. Me encanta usarla para. Ejemplos. Ahí lo voy a colocar así. Súper grande. Y. A la imagen de la color. La voy a. A la capa de la color. La voy a modificar. Y fíjate que. Pese a ser grande. Está dentro del círculo. Igual creo que está demasiado grande. Ahí creo que iría. Igual después lo voy a ajustar. Mantengo shift. Check. Y. Ahora. Selecciono ambas capas. Que no las seleccione a esta. Oye. Te estoy apretando la mayúscula. Porque bueno. Es incómodo. Se me romp. Tengo que pedirme esos trípodes. Que van así ajustados. A la mesa. Porque esto de tenerla en un trípode. De. Con piecitos. Es realmente incómodo. Muy cómodo. Objeto. Máscara de recorte. Crear. Y allí está la color. Y nos quedaría así. Ya ese popurrí. O ese collage de imágenes. Bueno. Como. Como ajusto yo. Estas imágenes. Las imágenes. Se las ajusta de la siguiente manera. Mira. Yo voy a hacer doble clic acá. Otro clic más. Y fíjate que se va a ver toda la imagen. Y acá. Yo puedo ir ajustándola. Ahí puedo ir ajustándola. Igual la imagen es horrible. Rotala. Básicamente es como entrar dentro de la imagen. Igual creo que elegí la peor imagen del mundo. Y bueno. Ahí vuelvo hacia atrás. Y ya queda ajustada. La casa está bien. Esto está bien. El circuito está bien. La chica. El pan no está bien. Doble clic. Doble clic. Y ahí está. Lo voy a hacer más chiquitito. Más o menos acá. Puedo hacerlo girar también. Para darle un ritmo. Y bueno. Fíjate. Cuando yo ingreso a este nivel. Mirá vos esto. Esto es muy importante. Fíjate que acá me va dando una guía donde estoy. Bien. Fíjate que acá dice que yo estoy dentro de la capa 1. Recortar el grupo y dentro de la imagen. Por eso me permite moverlo. Cuando voy a terminar de trabajar acá. Haces clic en la flechita esta. Y vas a volver al principio. Y ahí ya se va a ajustar. Bien. Repito. Haces triple clic en la forma que contenga tu imagen. Hasta que tu imagen se vea así. Y bueno. Ahí ya vas a poder comenzar a ajustarla. Y te quedaría de esa manera. Bien. Bueno. Más o menos así va quedando. Ahora simplemente habría que colocarle un par de formitas más. Y textos de ejemplo. Y ya quedaría bastante bien. Bueno. Incluso podemos seleccionar todo esto. Y ahora si le ponemos. No. No me va a dejar. Bueno. Quedaría de esa manera. Bien. Bien. No sé si lo puedo pausar el video. No. No puedo pausar. O lo detengo o lo pauso. O lo detengo o lo detengo. Así que lo voy a. Voy a esperar un ratito hasta que me digan que ya está listo. Porque el resto sería poner 1, 2, 3, 4, 5 imágenes. Sí. 5 imágenes más. Y colocar textos de ejemplo. Y ya quedaría ahí. Y ya quedaría ahí. Y ya quedaría súper perfecto. Pero bueno. Yo necesito. Saber si han podido hacer esto de colocar las imágenes. Y si han podido ajustarlas. Bien. Ahí debo. Bueno. El resto avíes en el mes. Si han podido colocar las imágenes. Hacerle los ajustes que necesiten. Yo ahora lo que voy a hacer es colocar textos. No hay mucha ciencia detrás de colocar textos. Ya saben hacerlo. Simplemente voy a colocar textos como para ir armando la estructura de esto. Por ejemplo. Puedo poner un texto. Le pueden poner por ejemplo título. Esto lo voy a seleccionar. Y obviamente lo voy a cambiar a letra. Porque no me agrada. O sea. Voy a probar una wicket. No queda tan mal la wicket. Aunque no me convence tampoco. El karma de todos los diseñadores. Tienen que estar eligiendo la letra acertada. Y es tan complicado. Y le puedo poner un texto de color. Supongamos azul. Bueno. Ahora le voy a bajar el tamaño. Vamos por acá. Título 1. Muy bien. Título 1. Y podríamos colocar aquí. Otro texto. Colocamos un texto aquí. Vamos a poner un título 2. No. Ya sé lo que voy a hacer. Profe. ¿Cómo hizo para poner todo ese texto? Simplemente haces clic en la herramienta de texto. Mantén presionado. Y ves que se crea una caja. Entonces puedo poner algo así. Y colocarlo más o menos aquí. Incluso le voy a bajar un poco el tamaño. Y este lo voy a duplicar. Porque quiero dos columnas. Muy bien ahí. Esto lo voy a duplicar. Y lo voy a poner aquí. Reduzco el área. Esto lo mismo. Dos columnas. Quiero aquí. Muy bien. Y acá no se duplicó. Quedaría de esa manera. Y bueno. Acá tendríamos que poner un par de titulillos. Otro subtítulo aquí. Tipo que diga. No sé. Otro título. Subtítulo. Y obviamente le vamos a bajar el tamaño de la letra y el color. Y le vamos a cambiar el tipo de letra. Se me ocurre que va a quedar mejor con una letra más finita. No tan finita. Si esta mini no está buena. Esto lo duplico. Y... Esto lo voy a dar con el mismo título. Más o menos así me quedaría. Fíjense. Simplemente estoy colocando textos. No hago mucho más que eso. El texto del texto. Ahora voy a colocar una línea. Esa línea la voy a colocar. De manera decorativa. Vamos a colocar una línea. Aquí. Y voy a colocar otra línea. Por aquí. Ahí que no se las ve. El trazo un gris oscuro. Y tres puntos. Si hay en tres puntos. Si se la ve. Tres puntos. Y trazo gris oscuro. Ahí están viéndose las líneas. Muy bien. Tengo acá esto. Lo tengo que mover. Un poquito así. Y podría colocar como una especie de subtítulo aquí. Bien chiquitito. ¿Rafael? Sí. ¿Puedo poner unas fotos? Digamos. Dejo de compartir y te doy lugar. ¿O se ve que va? Puedo mover. Dale. Compartí y te doy una mano. Ahí está. Yo la veo bastante bien puesta, ¿no? O se lo le pasino más. Porque esta. Por ejemplo. Nosotros deberíamos. Hacer doble clic. Seguir de vuelta. Y si la rotas. Si la rotas. Rotarla, ¿no? Ahí. La achícala un poco y móvela. Me quedé blanco. Se te hace ya. Ni se va a notar. Fíjate si vale la pena que quede blanco. Volví atrás y fíjate. ¿Cuánto se está? No. Hacés clic allá en capa 1 y demás. Tenés que ir hacia atrás. No, me refiero a ir hacia atrás. A que vuelvas a la capa principal. Fíjate que dice recortar grupo, archivo enlazado, capa 1. Yo lo estoy viendo abajo. Lo estoy viendo. Ah, para aquí tengo. Capa 1, recortar grupo, archivo enlazado. Está ahí todo escrito. Hace clic en capa 1. Bien, sí, sí, vale la pena. Ahí quedó bastante bien. Yo lo veo bastante bien. ¿No lo veo así? Sí, sí, déjalo así totalmente. Ahora, nada. ¿Alguien más que quiera compartir o necesite ayuda? No, nada. Avísenme, por favor. Así comparten pantalla y les doy una mano. Bueno, muy bien. Bueno, si nadie me dice nada, lo que voy a hacer es seguir porque no hay nada nuevo que bajo el sol. Simplemente estoy colocando textos. No, no hay mucho que agregarle. Simplemente coloco textos tratando de que estén alineados. Y estoy colocando líneas. Ahí fíjate que por norma Illustrator te ayuda con el tema del alineado. Ahí fíjate cómo va quedando. Esto también lo tengo que alinear hacia aquí. Ahí bien. Bueno, puedo agarrar. Y fíjate que acá hay una nueva. A ver qué dice. Estoy colocando las fotos, profe. Bueno, gratis. Sí, no pasa nada. Estos son textos nomás. Simplemente puse varias capas de texto. O sea, literalmente puse una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Llevo once capas de textos y dos líneas. Aunque se me hace que voy a colocar una, dos, tres, cuatro imágenes más. Voy a colocar otra línea. Fíjate que la línea yo le estoy poniendo un trazo de tres puntos. Más o menos vamos a colocar una línea por aquí. Algo así. Y bueno, acá fíjate que voy a colocar una forma, en este caso redondeada. Herramienta rectángulo redondeado. Voy a poner una forma acá como una onda imagen vertical. Ahí la voy a rellenar con algún color así la vean. Y voy a colocar. ¿Dónde voy a colocar? Voy a colocarle acá. Voy a poner una línea. Bien. Que vaya aquí. Y voy a colocar pequeñas fotos. Creo que sería ahí una. Y esto le voy a cambiar el relleno. Y la voy a duplicar. De esta manera. Creo que con tres fotos andamos bien. Voy a colocar tres fotitos. Y voy a colocar una línea aquí en el medio. Que parta todo esto. La voy a duplicar. Y voy a colocar un pequeño texto abajo. Son textos como te dije. No escribí absolutamente nada. Simplemente son textos de ejemplos que vienen ya en Illustrator. Esto no sé si está bien puesto. Y ahora voy a utilizar la herramienta curva o arco que está acá dentro de las líneas. Y esto me permite hacer lo siguiente. Quiero hacer una curva. Quiero hacer una curvita así. Creo que un poquito mejor la voy a hacer. Ahí la estoy ajustando a la curvita con la herramienta de selección directa. Y ya está. Uy, encima no se nota. Uy, que cabrón no se nota. Vamos a ponerle un trazo. De tres. No me quedó muy linda la curva que digamos. Ahora voy a borrar. Voy a borrar la curva. Voy a darle un borrado a esta curva. Y acá voy a colocar imágenes dentro de estas formas. Creo que le voy a cambiar de color para que pueda yo identificarlas. Rosa. Y a esta. Y a esta. Y esto está medio curvo ahora que lo veo. Shit. 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 Y ahora sí está bien. Esto también quedó medio desfasada. Esto le voy a quitar el trazo. No sé por qué siento que está medio curvado esto. Le pongo azul a esto. Le quito el trazo. A esto le voy a poner, no sé, un rosa. Y le quito el trazo. No, rosa ya lo tenía, cierto. Marron. Y a este le voy a poner negro. Y le quito el trazo. Bueno, habría que insertar las imágenes. Voy a duplicar esto. Lo voy a colocar aquí y aquí. Y voy a colocar un texto nuevo aquí. Y voy a moverlo para que quede alineado con el nuevo título. Y a esto lo voy a duplicar aquí y lo voy a poner justo aquí. Bien, por ahí vamos. Y esto lo voy a colocar ahí. Y voy a hacer clic en archivo, colocar, y voy a colocar, voy a buscar una imagen vertical. O lo que entre en la vertical puede ser este pibe. Me imagino allí. Capas. Anda, averigué por la capa. Aquí está. Allí está. Mantengo shift y selecciono. Y voy a objeto. Máscara, recorte, crear. Y ahí se crea. Y ahora vamos con este. Archivo. Colocar. No sé quién me escribió el WhatsApp. En el archivo. Colocar. Vamos a colocar otra fotito. No sé, por acá va a tener algo aceptable. Vamos a colocarle a esta chica. Vamos a bajar la capa cerca del rectángulo. Mantengo shift y selecciono la capa de la forma y la imagen. Voy a objeto. Máscara, recorte, crear. Y se coloca adentro. Vamos a la otra. Archivo. Colocar. Y se va con esto. Voy a bajar la imagen debajo del rectángulo azul que puse. Mantengo shift y selecciono ambos. Objeto. Máscara de recorte, crear. Vamos a esta otra. Archivo. Colocar. Vamos con morocha, morocha. Vamos a bajar esto acá. Mantengo shift. Objeto. Máscara de recorte. Ah, es cierto que tiene que estar debajo. Objeto. Máscara de recorte, crear. Duplico esta capa de texto y lo voy a dejar por aquí. Algo así. Ah, me falta hacer la curva de acá. Quizás con la herramienta curvatura. Y con la curvatura va. Apreto escape para cortar la curva. Quito el relleno. Y le agrego un trazo gris oscuro de 3. Estaría habría que ajustar esto nomás. Con la herramienta de selección directa puedo modificar esto. Empieza así y a esto. Me podría mover un toque ahí. O se me acaba de ocurrir que le puedo dar continuidad. Ahí le puedo dar continuidad. Con esta otra formita así y me quedaría ese estilo. Quizás aquí pueda moverlo un poco más. Y a esto, este punto de ancla que está acá. Sí, ahí está. Bastante interesante. Y puedo colocar una forma aquí. Con un relleno negro. Y a esto, lo puedo reducir un toque. Y a esto, lo puedo reducir un toque. Y acá puedo colocar otro. Que venga desde arriba. Y podría colocar una línea. Que una esto con esto así. No sé qué tal quedará. No queda mal. Tengo una pequeña línea gris. Pero lo que sí queda mal es donde inicio. Le vamos a colocar otra. Que cruce por aquí. Y acá le puedo poner un número o una fecha. Podría duplicar esto. Y ponerle el número uno. Que se lleva el número dos. Selecciono. Lo pongo blanco. Y lo muevo hasta acá. Y lo tengo que subir bien arriba. Ay, cabrón. Se me fue. Subo bien arriba esto. Ahí está. Para que se note. Y aquí voy a colocarle. Y aquí voy a colocarle. Otra foto aquí. Archivo. Colocar. Vamos a colocar alguna cara. Vamos a bajar la capa. Tengo shift. Objeto. Máscara de recorte. Crear. No es cierto. Dejí cualquiera. Ahí. Objeto. Máscara de recorte. Crear. Me quedaría así. Nuestra. Composición. Quizás habría que hacer. Algunos ajustes. Algunos textos. Pero. Creo que todavía sirve. Todavía sirve. Todavía sirve. Vamos a ver. Qué tal quedaría. Con las líneas blancas. Me queda mucho mejor. Con las blancas. Blancas. Bueno. Creo que sirve. Creo que sirve. Creo que le podría bajar. La línea a dos. Ah. Yo creo que va. Sí. Creo que. Ya está listo. Por lo menos. Una versión preliminar. Ahí. Bueno. Yo. Ya terminé esto. Lo voy a guardar. Como archivo. Guardar como. Le van a poner. No sé. Diario. Lo voy a poner. En el. Dentro de. Imágenes. Editables. Illustrator. Diario. Importar. Le doy ok. Y después. Voy a hacer clic. En archivo. Exportar. Exportar. Para pantallas. Y. Lo voy a poner. Como. PNG. Voy a exportarlo. Dentro del escritorio. Le doy a seleccionar. Carpeta. Exportar. Mesa de trabajo. Y en lo que a mí. Respecta. Ya quedó ahí. Voy a dejar de grabar.